Y yo DJ, pon a nina back to the record, baby, and give me the diss right now Ay, caí en la montaña Nice job Tengo moretones hasta donde no debería tener, güey Y pinches fotos de North Pole eran bien cochinos, güey Lo bueno es que ganamos, güey Yo estoy bien, Jaime, ¿tú estás bien? Necesito un arma Necesito un arma Necesito un arma Yo estoy bien Yo acabo de matar a un chaval Está bien jodido, ¿eh? Eh, 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 eh para el cútero por qué toma Dani no yo tengo mi escudo tu tienes tengo todo todo que armas traían wey vamos al boli tiene una escopeta de sobra alguien tiene una escopeta tengo una escopeta de sobra porque tengo una puta mierda de táctica una táctica la ahí no me voy haciendo marometa sakira espérate yo quiero descargar rápido nos vamos a buscar gente donde esta la bola el cajo guachao olololololololol que pendejo ya me king o legendaria no jodas suertudo ahhh que me tra Schools a la verga quien tiene balas de franco que me necesitas yo tengo... no tomas de la 244 son malo wey malo esta jodido le di 2 tiene algo para curarme? yo tengo 6 mini un poquito de minis o el poco le meto un esnaipazo tomes 3 y darle osea 3 y darle 1 a a viste que yo sé de matemáticas no, no sabe gente vamos arriba porque no nos van a agarrar cutie construye pero porque yo voy porque yo guardo material por danico va a matar a esos con el sniper vamos todos me debo limpio en la vuelta mía ay ese gallito no puedo cantar ya últimamente te están saliendo un montón de galletas galletas digo galletas ah mira aquí hay galletas si ya no puedo cantar oye oye es 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 acaban de matar vamos a ver si les damos con el Franco de arriba de arriba no ya no hay arriba entonces ya estamos nosotros ahi esta uno que te va a esperar queda buena falta otro ¡Ah! ¡Ah! ¡Está otro acá! ¡Vente! ¡Arriba! ¡Vente! ¡Sube! 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 ¿Estás peleando ahí abajo? ¡Sí! ¡Te llega! ¡Te llega! ¡Te llega! ¡Sube! ¡Buena, buena, buena! ¿La mataste? ¡Sí! ¡No jodas! ¿Cuántos te mataste? ¡Tengo oro! ¡12 kills! ¡¿12?! ¡Jeje! ¡Mira que hay un sorbete! ¡Ven, ven! ¡Gracias, gracias! ¡Vamos a ganar esta también! ¡Mira! ¡Quién más loot! ¡Ah! ¡Ven, venle eso! ¡Ah! ¡Yo tu corro que el launcher es dorado! ¿Tienes balas? ¿Por qué o no? ¡Sí! ¡Tengo, tengo, tengo! ¡Coge ahí! ¡Acerca! ¡Ah! ¡Yo cojo eso! ¿Puedes cargar el mini? ¡Sí! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡No, olvídate de los paracaídos entonces! ¡Tengo saltadera de todos modos! ¡Yo también! ¿Tienes trampa ahora o no? Yo creo que no ¡No, trampa no! Debe estar... ¡Ah mira! ¡Aquí lo vi! ¡Aca! A ver, deja, a ver si le puedo dar... Creo que es un cubacuero... ¡Verdad! Le doy una... ¡Mira, mira! ¡Ah, dale, sí! Voy a tirar este... Y cuando vaya a chocar, lo voy a disparar... Esperamos al mismo tiempo, ¿ok? Cuando vaya a chocar, cuando vaya a chocar... Yo disparo la de esta y tú le disparas a la otra... ¡Ah, espérate! ¡No se cargó! ¡Vale, vamos, vamos! ¡Uno! ¡Vamos, launchpad! ¡Ay! ¡Mira, se escondió aquí! Y los otros están acá arriba, güey... No es malo este, ¿eh? Día 3... Se cayó, se mató, se mató... Se mató, se mató... Sí... Se suicidó, Adri... Cortó... ¡Qué condenado! Le cogió miedo a mis nineties... Creo que nosotros dos contamos... Tengo el squad de 3... Vamos a coger los minis... A ver si les podemos dar... Yo creo que ellos ya no se deben tener apuntados, ¿no? ¡Ah, están ahí, están ahí! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¿Dónde? Ahí, ahí, ahí... Nos están apuntando, nos están apuntando... Atrás del árbol... El árbol que está al frente... Los veo, los veo... Los tenemos... Son 3... Me dio... Duro... ¿Te dio? Uh-huh... ¡Oh! ¡Lo maté! ¡Vente, puchea, puchea! ¿Qué tiro? Pude saltar a ver acá... ¡Métala a este! ¡Vamos! 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 ¿Cuántos hiciste? ¡Quince otra vez! ¡Quince! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, dos corridas! ¡In e半, en e r Tá, bro! ¡Por juga! ¡Suscríbete al canal!